Somos apasionados, soñadores, aguerridos. Somos entusiastas, emprendedores, empresarios. Somos líderes que ven al futuro más cerca que los demás. Somos perseverantes, fuertes, analíticos, fanáticos. Somos argentinos. Somos los mayores generadores de empleo y somos el motor productivo del país. Somos campo, industria y comercio. Somos Pymes, construyendo el futuro. Somos Pymes Radio, con la conducción de Carlos Manzoni. Hola, ¿cómo están, amigos? Feliz Día de la Madre para todas las madres y un beso muy especial para mi mamá, para María Inés González, a quien le mando un saludo enorme. Comenzamos así el programa de hoy y damos paso al acostumbrado editorial. Estamos en 2012, me dijo un analista político esta semana, y agregó, en lo político y social, quiero decir. En economía estamos mucho peor, por supuesto. La similitud con aquel año tiene que ver con que se palpa un descontento social y se multiplican las marchas de aquellos que están disgustados con el gobierno. Recuerdan, ¿no? Aquellas marchas que arrancaron en 2012. Pero hay una diferencia con 2012, siguió el politólogo, y es que en el medio ya gobernó Macri y la experiencia no fue buena. Entonces la pregunta que se hace del votante es si da una vuelta en un, que sería volver a votar a un cambiemos que lo defraudó, o si busca otra cosa. Se vive hoy en una Argentina de micromomentos, es decir, pequeñas chispas que pueden encender un fuego más grande. No es como en la hiperinflación de 1989 o como el estallido social de 2001. Ahora lo que se vive todos los días son estos micromomentos que hasta ahora no hicieron eclosión, pero nos hacen vivir con la sospecha de que se está muy cerca. Cada día prácticamente se da uno de esos. Puede ser el caso del diputado Américo en su lamentable exhibición en un Zoom mientras participaba de una sesión legislativa. Puede ser la muerte del policía en el Malva. Puede ser la pequeña contramarcha que armaron partidarios del gobierno en respuesta a la marcha opositora del 12 de octubre. O puede ser la pelea puntual y chiquita de la corte con el gobierno por algo que parecería menor, como lo es, ¿de qué forma debe capacitarse la corte en temas de género? Bueno, miles de estos micromomentos están sucediendo en la Argentina. En medio de todo esto, por supuesto, está la gran incógnita sobre si Alberto Fernández se emancipará finalmente de Cristina Kirchner. En este punto, una parte del arco político afirma que él, el propio presidente, ya dijo a sus colaboradores olvídense del albertismo, como sacándose esa presión, que ya está sometido a su jefa política y que lo dejó más que claro en la entrevista que le hizo unos días el periodista Horacio Verbinski. Otra parte, más del riñón empresario, en cambio, opina que se independizará. Pero, atención a esto, usando una fórmula acuñada durante el gobierno de Cambiemos, de manera gradual, no esperen que peguen una patada de un día para otro y se corten solo, no habrá shock en eso, me dijo un industrial esta semana. Claro que, en este último caso, corre el mismo riesgo que corrió Macri con su gradualismo. Es decir, que no sea ni chicha ni limonada y que se quede en la nada. Una muestra de ese gradualismo, si se quiere, se vio esta semana con la participación de Alberto Fernández en el coloquio de IDEA, la principal cita anual de los empresarios, que esta vez, por supuesto, fue virtual. Con su presencia, atinó a dar un mensaje de acercamiento con el empresariado. Aquel que lo vio en un principio como alguien más cercano que lo que podría ser Cristina. Pero no le salió bien. Porque en un chat abierto, muchos empresarios lo despellejaron. Según cuenta Jorge Eliotti hoy en La Nación, Cristina le dedicó este comentario al otro día. Que se jorode. Yo le dije que no vaya, que lo iban a cagar. Por cosas como estas, se vislumbra que independizarse con gradualismo es una forma, una fórmula que no va. En tanto, volvió a hablar Mauricio Macri. Y eso movió el avispero tanto de propios como de ajenos. Como dije, no se sabe si será candidato a presidente en 2023. Él lo niega rotundamente. Pero un hombre muy cercano a la usina de pensamiento de Juntos por el Cambio, me confió que desde adentro se lo ve muy fuerte. Muy fuerte como candidato, quiero decir. Sacando a Macri, obviamente, el número opuesto es Horacio Rodríguez Larreta. Al que no le conviene hacer olas en este momento ni ir a un enfrentamiento directo con el gobierno. Aunque no le quedó otra cuando le quitaron un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. Y alguien que la sociedad intuye, un tercero o una tercera en realidad, que se intuye que puede crecer como candidata y que este hombre de Juntos por el Cambio no descartó, es Patricia Bullrich. Además, se lleva bárbaro con Mauricio, me dijo. Habrá que ver. En el medio, no solo la tan mentada grieta se agranda en la Argentina, sino también otra palabra que hasta suena parecido en el sonido, y que preocupa tanto o más que la otra. La brecha es la diferencia existente entre el dólar oficial y el dólar paralelo. El viernes, mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, hablaba justamente sobre el dólar en el coloquio de IDEA, El Blue volvió a subir para cerrar la semana en 178 pesos. La brecha entre las distintas cotizaciones de la moneda norteamericana tiene un efecto concreto en la economía real. Ya lo hemos dicho acá. Desabastecimiento, falta de precios, aumentos por cobertura y distorsiones que crean nichos de altísima demanda. Problemas para importar insumos y bienes. Y hasta maniobras en el comercio exterior por sobre o subfacturación de operaciones que terminan erosionando el superávit comercial y las reservas. Entonces, traducido, a un Estado al que le faltan dólares se le terminan escapando cada vez más. Nada que no se haya visto antes en esta Argentina del eterno déjà vu. ¿Cómo va a solucionar esto el gobierno? La respuesta más sensata sería aumentando las exportaciones, atrayendo inversiones y dando seguridad jurídica para que aquellos que tienen dólares los saquen del colchón o de donde los tengan y los pongan a producir. Pues no. Nada de eso se está viendo. ¿Qué se viene entonces? Como la inevitable devaluación se quiere retrasar lo más posible, al menos hasta después de las elecciones legislativas de 2021, lo que ya descartan empresarios, oposiciones e integrantes del gobierno es que se pisarán aún más las importaciones. Un nuevo tiro en el pie. Otra vez, ¿se nos llueve el techo y en lugar de arreglarlo? Ponemos un balde abajo para que no se inunde el piso. ¿Va a volver el uno a uno de Moreno? ¿Ese que exigía exportar un dólar por cada dólar gastado en importación? Pregunté. No, no. Esta vez no seremos tan burdos, pero habrá trabas para ingresar ciertos insumos. Me respondió alguien de la coalición gobernante. La pandemia, por su parte, desnudó por completo la situación en el interior del país. En la provincia de Buenos Aires, me dicen, los intendentes se cruzan verbalmente cada día con el gobernador Axel Kicillof, disconformes con el manejo o desmanejo de la situación. En el resto del interior del país, el coronavirus es una calamidad que ni se alcanza a entender. Los propios gobernadores dicen que están conviviendo con el colapso y que eso explote o no es azaroso. Están dependiendo del azar. Al calor de este verdadero drama se está configurando una nueva estructura social en el país. El pensador, Alejandro Katt, segmenta a la sociedad argentina en tres grupos. Uno, relativamente rico y apático ante las asociaciones porque tiene espalda económica, que advierte que si se siente amenazado, se va del país. Otro, estructuralmente marginado, que también muestra relativa indiferencia porque sabe que siempre le va a ir mal. Y el del medio, que es el más participativo y preocupado porque su situación depende directamente de las decisiones del gobierno. El primer grupo políticamente responde a Macri. El segundo está identificado con Cristina. Y el tercero no tiene representación clara. La pandemia profundizó, además, un fenómeno social novedoso. El abrupto ensanchamiento de la clase media-baja. Empleados, cuentapropistas, mozos de bares, peluqueras, que se cayeron del sistema por la prolongación de la última década de recesión coronada por la pandemia. Emerge, sobre todo en las entrañas del conurbano, un nuevo sujeto social que no está representado por los gremios y que rechaza a los planeros. Alguien que se encuentra hoy en una cola para pedir comida y no se identifica allí y lo hace casi con vergüenza. Bueno, esa nueva clase social es la que está apareciendo en la Argentina. Tocamos fondo y eso significa que a partir de ahora solo podemos subir, dijo con su tono de siempre el presidente hace unos días. Pero lo terrible de esta tragedia griega que es la argentina es que nunca se toca a fondo. Se navega en una convalescencia eterna, en una espiral que agrega a lo largo de los años nuevas capas de precariedad. Y como esas ranas del cuento que se cocinan sin darse cuenta en un agua tibia que se va calentando gradualmente hasta hervir, los argentinos estamos entrampados en esa enorme olla manipulada una y otra vez por el populismo. Macri dijo el viernes en una entrevista que le hizo Pablo Sirven en el canal La Nación Más dijo lo siguiente Tengo pesimismo en el corto plazo pero optimismo en el largo y estoy convencido de que este será el último gobierno populista en la Argentina. Después vendrán 20 años de crecimiento 20 años de inversión 20 años de progreso basado en el mérito y no en la dádiva del Estado. Ojalá por el bien de todos que esta vez Macri tenga razón. Empezamos así Somos Pymes Radio. El esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida Especialistas en Melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Sabor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad Múltiple factor de autenticación Navegación segura Firma electrónica E-mail security y mucho más Probalo gratis durante 90 días Para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp El partner tecnológico que tu empresa necesita Válido hasta el 30 de junio de 2020 Servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica Para más información consulta a www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo El esfuerzo está valiendo la pena No nos descuidemos ahora Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Pulso IT Live Descubrí la nueva Pulso IT Registrate ya Para acceder antes que nadie a la agenda de marcas y mayoristas y ser el primero en concretar una reunión Pulso IT.com Las principales figuras del mercado IT del Cono Sur en una sola pantalla Pulso IT Live Conferencias en vivo Lanzamientos de productos Agenda de reuniones Chats exclusivos Entretenimiento Humor y música Pulso IT Live 2021 y 22 de octubre Toda una exposición a solo un clic Pulso IT.com Acá palpita la tecnología En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica Si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo Conoce más en BNA.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación Seguí cuidándote Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Somos como vos Somos pymes 11 de la mañana 17 minutos Hay 23 grados en la ciudad de Buenos Aires Hermosísimo día en este Día de la Madre Domingo de la Madre Argentina Esperamos una máxima de 28 grados una mínima de 22 Te recordamos que podés visitarnos en Somos pymes.com.ar o en nuestras redes sociales en Instagram y en Twitter arroba Somos pymes y podés escucharnos en Ecomedios.com Buen día Charlie y feliz domingo Buen día ¿Cómo estás Marina? Feliz domingo también para vos y repetimos el saludo de feliz Día de la Madre para todas las madres Vamos a ver Comienzo Sí, perdón Marina No, le mandamos un saludo a Ale que hoy no está con nosotros pero aquí es un placer acompañarlos Bueno, sí un saludo grande y un gusto estar con vos Marina Vamos, si te parece a comenzar ya con nuestra primera invitada del día es Elizabeth Piacentini ella es presidenta de FECOBA Mujeres y les recuerdo que FECOBA es la Federación de Comercio Industria y Servicios de la Ciudad de Buenos Aires ¿Qué tal Elizabeth? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos Hola ¿Qué tal Carlos? ¿Qué tal? Buen día ¿Qué tal Marina? También ¿Cómo están? Buen día Muy bien Muy bien Bueno Contanos un poco el pulso para empezar de qué está sucediendo justamente con este con este día de la madre ¿Cómo lo están viviendo desde Comercio Industria toda el área que vos abarcás? Sí Bueno nosotros desde FECOBA estamos haciendo un relevamiento nosotros tenemos 250 cámaras empresarias en la ciudad y si bien la encuesta sigue nos siguen cargando datos y todo vemos que sí por supuesto que hubo una baja con respecto al año anterior los primeros días de la semana vimos que la baja era más acentuada pero estos últimos días esto se remitió un poquito y podemos decir que en comparación con el año pasado bajó cerca de un 20% la venta se tenía que ir a hacer más se tenía que ir a hacer más y tenemos un poco de esperanza porque como no hay grandes reuniones y grandes salidas de restaurantes ni nada las siguientes semanas se van a seguir comprando regalos ¿no es cierto? porque todos quedamos con alguna bomba o alguna tensión por hacer que no vamos a poder reunirnos de muchas personas entonces también tenemos la esperanza que esto va a resultar un poquito la semana que viene que va a ser de movimiento también claro y sobre todo porque por la situación del aislamiento y demás este año es atípico en el sentido de que quizá muchos no se junten justamente hoy o bueno entonces tengan la oportunidad de comprarlo más adelante sí, sí, sí claro reunirse de aparte con una parte de la familia hoy con otra parte de otro día para no hacer grandes reuniones entonces bueno esto es lo que vimos y con respecto a también una cuestión ahí muy disimil y muy diferente en los rubros hay rubros que anduvieron bien y subieron muchísimo y te puedo decir Carlos que por ejemplo hay un rubro que subió cinco veces sus ventas con respecto al año pasado ahora vamos a decir cuál es y otros rubros que bajaron muchísimo ¿no? que bajaron muchísimo a ver el rubro que subió cinco veces sus ventas con respecto al año pasado viveros viveros plantas parques eso se ve en esta necesidad que hay de disfrutar más el hogar ¿no? también llegó con primavera llegó con sol entonces la gente como que ve bueno su vida que está un poquito más puertas adentro la quiere disfrutar de otra manera así que los viveros no dan abasto y se veían colas y colas de gente comprando también cosas para el hogar y la casa también cosas para el hogar y la casa porque si bien las mamás a veces no quieren que regalen cosas para la casa pero realmente la mamá está disfrutando su casa está teniendo muchas horas adentro y la quiere ver bien así que todo lo que es objetos del hogar también anduvo bien con respecto a la venta de indumentaria salió muy bien todo lo que era remeras porque el ticket de compra ya no fue tan alto como otras veces se repartió más la compra entonces bueno mucho que eran remeras cuando había ofertas promociones cosas más livianas para esta temporada no se vendió mucho todo lo que es la ropa importada o lo que tiene mucho más valor eso no eso la gente lo piensa un poco más o el papá no decide comprarlo ¿no? Sí incluso lo que agrego yo ¿no? solamente de observador no de especialista en indumentaria pero también debe haber habido una cuestión con la oferta de dificultades para importar o no solo dificultades por trabas sino porque todo lo importado hoy en día es más caro por el dólar entonces claro también eso influyó también también quizás le han subido el precio porque bueno a veces en Argentina se sube por las dudas ¿no? porque en realidad la mercadería importada que tienen es la que quedó que no han podido vender ¿no? no hubo tanta importación así de ropa última también tuvieron muy bien los regalos virtuales que todo el mundo emprendedor y ustedes que somos pymes que atiende tanto ese grupo todo el mundo emprendedor y las mujeres que bueno que es el grupo de mujeres que yo dirijo en mujeres empresarias se coman se las ingeniaron para hacer unas ofertas divinas en vouchers cursos cursos de imagen cursos de maquillaje todo eso anduvo bien porque eso agrada también regalarlo y es algo accesible y no tenés que trasladarte para comprarlo también claro sí también y te hago otra pregunta cuando decías lo de la casa que muchas veces bueno las madres no querían cosas de la casa también siempre se dijo mucho en esta nueva redefinición de cuáles son las cosas que para regalar a la madre y demás bueno estaban muy en cuestión los electrodomésticos todos sabemos cuál es cómo ha sido el tema ahí pero cómo funcionó el tema electrodoméstico porque ahora como vos decís se tornó algo más que necesario al estar mucho más tiempo en la casa claro me ayuda mucho el electrodoméstico hoy en día me ayuda y me da minutos de vida ¿no es cierto? si lo tengo en casa y me ayuda eso anduvo bien anduvo bien las caderas que estuvieron vendiendo ese tipo de productos anduvieron bien eso conjugado con recordar a Carlos que tenemos el ahora 12 y el ahora 18 y ambos ahora 12 y ahora 18 tienen tres meses de gracia o sea que recién repercuten en tu tarjeta en enero entonces te da un margen entonces hay gente que se animó con estos productos con el ahora 12 y el ahora 18 esto no era para celulares por lo tanto esta venta no fue al celular el celular es un elemento muy caro realmente la gente lo repara mil veces antes de cambiarlo hoy en día se gasta mucho más en reparación que en comprar uno nuevo porque las precios se dispararon pero si estos productos para ayudar en casa estas aspiradoras manuales o estas estas situaciones que ayudan ¿no es cierto? a cocinar a cocinar pan todo esto se vendió bien sí sí tengo no vamos a decir marca pero también tengo entendido que hay una que es bastante premium que es un prácticamente una cocinera en casa hay un electrodoméstico determinado que hace eso lo debes conocer pero bueno no sé cómo habrá funcionado porque es más premium ya te digo no también otra cosa que me decían que no entra dentro de pequeños electrodomésticos pero que en la Argentina en los últimos años ganó un poco más de terreno nosotros lo veíamos en las películas y sobre todo en Estados Unidos es como que en cada hogar había que son los lavavajillas acá en la Argentina se introdujo no es algo no es algo de ahora pero lo que me dicen es que explotó con la pandemia sí exacto el lavavajilla porque ahora vienen modelos inclusive un poco más chicos antes tenías que tener como mucho lugar con lavavajillas porque eran muy granotes tipo lavarropas ahora vienen como como de la mitad más reducidos y más efectivos no gastan tanta electricidad porque eso era un problema que teníamos antes también que eran que no es cierto te disparaba del consumo ahora no entonces realmente es tenido para una mujer una lavavajilla te digo que es asombroso lo mismo por ejemplo electrodomésticos pequeños que decías sin que digamos marcas lo que es por ejemplo la cocina con vaporiera esto alivia a la mujer a la mujer empresaria con la computadora que sube los productos que después cocina tenés la vaporiera y en 30 minutos tenés la vaporiera cocina las cosas hechas de la manera sana ¿no es cierto? y esto esto ahorra minutos de vida que es como decimos nosotros que a veces damos cursos de cómo hacernos efectivo el tiempo las mamás hoy en día lo sabes son maestras salen tienen que hacer los bancos tienen que subir los productos en la web tienen que atender el negocio entonces bueno esos alimentos ayudan y se han visto en la venta también hubo muchas consultas de bicicleta muchas consultas de bicicleta esto después en la semana siguiente te puedo decir porque la estadística todavía no nos mostró mucho eso después se reflejó realmente en la venta pero hay mucha mucha mujer que está circulando mucho con bicicleta también sí sí se transformó es como una pequeña Amsterdam ahora por lo menos las zonas donde yo voy a correr y demás es increíble la cantidad la cantidad no se veía así sí se veía en otros países repito por ejemplo en Holanda es muy típico en los países nórdicos pero acá no desde hace un tiempo obviamente con las bicicendas es como las lavavajillas no es que es algo que surgió ahora pero sí explota ahora así que yo creo que mira yo tenía un dato yo creo que se triplicó la venta de bicicletas obviamente hombres y mujeres no tengo el corte hecho por mujeres para salir ayudó mucho ¿sabes qué? Carlos ¿sabes qué ayudó para la bicicleta? las bicicendas que hicieron en Córdoba y en Corrientes eso le da mucha seguridad a la gente recorrer ir hacia Corrientes y volver por Córdoba entonces realmente la gente se animó muchísimo con eso sí y se está utilizando mucho más muchísimo más ahora te quería decir porque nos diste un panorama punticioso sobre lo que fueron las ventas pero mencionaste algo muy interesante también que me gustaría preguntarte que ustedes dan cursos capacitación y demás también sobre uso del tiempo y eso si bien estamos hablando obviamente hoy en el día de la madre y hablando de la mujer eso digo es algo que atraviesa a todo el mundo porque el uso del tiempo hoy más que nunca la frase remanida de que el tiempo es oro ¿qué tips dan? Mira bueno digitalizarse todo lo que se pueda y hoy en día también nuestro trabajo pasa mucho por la computadora y el celular entonces también estamos allí en muchas muchas charlas y muchos muchos tips sobre cómo organizar los archivos porque a veces te encontrás que tienes la bandeja de entrada de tu mail y tenés 5.000 mail entonces bueno también eso hay que ordenarlo es como ordenar nuestro escritorio entonces vamos a ser más eficientes con todo eso a organizar la semana a elegir en qué zooms voy a entrar y cuáles no ¿no es cierto? a dar prioridades a bancarizarme online todo lo que puedo todo lo que puedo yo realmente a veces cuando veo colas para pagar impuestos o colas para pagar en el banco o los cajeros digo todo esto se está pudiendo hacer online por ejemplo el ECHEC es algo que ahora hicimos como un tutorial el ECHEC es maravilloso y bueno tímidamente la gente se va animando de una vez que empezás después va el vuelta atrás ¿no? recordar también que todo es online también cuando damos nuestras clases hoy sacar el tweet es online facturar es online administrar los impuestos es online todo es online no tenés que ir a ningún lado si de la nada querés ser emprendedora podés hacer todo online para tener tu facturación al día entonces bueno eso es lo que nosotros animamos a no tener temor a todo eso y bueno conocerlo aprenderlo capacitarse un poquito y estar informada y bueno darnos impulso desde nuestro lugar también bien bueno buenísimo Elizabeth ha sido un gusto hablar con vos nos quedaríamos hablando mucho más por supuesto siempre sabés que los tiempos son acotados pero muchísimas gracias por este pantallazo de ventas que nos has dado en el Día de la Madre y por bueno por estos tips para el uso del tiempo te mando un abrazo grande que tengas tu mando un detalle más quería agregar anduvieron bien las ventas en los barrios en los barrios donde vive la gente no tanto en los barrios donde hay oficinas obvio porque la gente se mueve y compra más en su barrio y en los barrios además se sumaron muchos concursos FECOBA por ejemplo tiene concursos de un montón de productos que estáñando QR en los negocios ya participas en un concurso y esto esto motiva ayuda es como un mínimo más un regalito más para este mes de la madre así que bueno animémonos ahí también caminar por el barrio muy bien sí 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 volver al barrio muchas gracias Elizabeth un beso y que tengas un buen domingo muchas gracias hasta pronto fue Elizabeth Tiacentini presidenta de mujeres empresarias FECOBA FECOBA es la federación de comercio industria y servicios de la ciudad de Buenos Aires lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com Ecomedios punto com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios puedes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios punto com Ecomedios punto com contenidos audiovisuales conéctate conéctate con nosotros youtube punto com barra Ecomedios mil dos veinte todo lo que necesitas saber para hacer crecer tu negocio somos Pymes radio si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera te brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con las entidades bancarias facilitando y respaldando el acceso a la financiación que tu pyme necesita garantizar facilitamos tu financiamiento garantizamos tu crecimiento www.garantizar.com.ar ICBC Pymes un equipo de expertos dedicados a dar soluciones a tu medida ingresa a pymes.icbc.com.ar para que trabajemos sobre una propuesta pensada para vos ICBC Pymes somos parte de tu pyme todos los días te recordamos también que podés seguirnos en somospymes.com.ar o en nuestras redes sociales arroba somospymes adelante Charly muchas gracias Marina y también es parte de nuestro programa el querido Lionel Paredes ya lo conocen todos pero igualmente saben que es periodista especializado en comercio exterior columnista en varios medios entre otros el diario La Nación ¿cómo estás querido Lionel? ¿cómo andás Charly? ¿cómo andás Marina? ¿todo bien? todo bien todo bien por acá bueno bueno me alegro ahí escuchando a Fecova a Elizabeth bastante interesante lo que dijo y es verdad el tema de las bicicleterías creo que fue un boom en este tiempo sí es uno de los rubros a destacar hay que ver bueno cuando pase todo esto alguna vez lo hablamos por alguna nota que yo hice en un domingo pero sí habría que ver los ganadores y perdedores pero ganadores hay bastantes esa es la cara la cara positiva ya un día lo haremos el repaso si les parece vamos a ir a nuestro próximo invitado de hoy muy interesante lo que tenemos para hablar con él es Juan Elías Pérez Bay presidente de Idea Pyme ya lo tenemos con nosotros así que le vamos a preguntar justamente la semana que pasó estuvo como dije en el editorial el coloquio de Idea la principal cita empresarial en la Argentina durante el año ¿cómo estás Juan? Buen día Charly hola Lionel ¿cómo les va? muy bien muy bien gracias por atendernos bueno Idea Pyme ¿no? vamos a empezar por eso por Idea Pyme y después te voy a llevar por supuesto a bueno conclusiones del coloquio de lo que nos ha dejado este coloquio virtual este año ha sido el año de la virtualidad sin lugar a dudas Charly Idea Pyme la verdad que nos nos sorprendió la virtualidad de golpe y rápidos fuimos rápidos de reflejos y empezamos a generar actividades virtuales porque entendimos que allá por marzo de este año las pymes encontraron de golpe una realidad que no era la que estaban previendo para este 2020 y encontraron de golpe toda una vorágine normativa que les pateaba el tablero entonces empezamos a hacer actividades para contener para compartir conocimiento para compartir experiencias y de alguna manera aprender todos juntos y la verdad que te puedo decir que fue un año muy exitoso en Idea Pyme porque cumplimos nuestro objetivo de generar un espacio de construcción colectiva de aprendizaje colectivo y de cooperación entre pymes que fue súper rico y la verdad que muy constructivo para todos y en línea con esto que dale decime perdóname no no por favor seguí vos te decía que en línea con esto de la virtualidad como presidente de Idea Pyme me toca este año ser miembro del comité coloquio de Idea y este la verdad que tuvimos el enorme desafío de estar armando este cuando esto se empieza a trabajar a fines del año pasado o sea que empezamos a pensar un coloquio presencial como fue siempre en Mar del Plata este cuando empezó la pandemia empezamos a a pensar en un coloquio este en los dos formatos presencial y virtual o una mezcla de ambos y la verdad que tuvimos finalmente la la decisión de bueno vamos directamente por el virtual y este fue una primera experiencia para Idea y para el coloquio y podemos decir que fue un coloquio muy rico muy interesante y con muy buenos contenidos la verdad que la experiencia virtual fue muy buena porque además nos permitió tener una mayor llegada federal poder tener más participantes de los que tenemos habitualmente por la restricción de espacio que tenemos en el hotel de Mar del Plata si por lo que por lo que leí esta vez me tocó vivirlo de afuera me ha tocado cubrirlo en algunos momentos pero obviamente presencial allá hemos ido con los enviados de la nación a Mar del Plata por lo que vi fue muy muy interesante y dejó mucha tela para cortar si te parece lo dejamos para el final el tema de las conclusiones del coloquio pero te quería preguntar un poco sobre cómo están con el tema de la percepción de ganancias con los impuestos con el fin de la moratoria ir más a lo específico sé que no son temas súper agradables pero te lo quiero preguntar si no son agradables pero son clave hoy Argentina tiene la segunda presión tributaria más alta del mundo y esto considerando que tenemos un 50% de evasión si metíamos este 50% de informalidad por decirlo de una manera más elegante sobre los que estamos en el mundo formal nuestra presión tributaria es aún el doble por lo tanto es la mayor del mundo y esto en el mundo PYME es fundamental en cómo estamos con la percepción de ganancias la verdad que para las PYME es un problema la percepción de ganancias te voy a dar un ejemplo tonto y simple pero para graficarlo pues imaginate una PYME que tiene 10 empleados que presta servicios y que solamente retiene impuestos de las ganancias a los sueldos de sus empleados poco porque son nada más que 10 empleados si uno de esos empleados se hace un viaje al exterior porque tiene unos ahorros porque lo invitó a la familia por lo que sea y gasta 3.000, 4.000 dólares con su tarjeta de crédito en 35% de percepción de impuestos a las ganancias este empleado se lo va a rendir a través del CIRADIC que es el sistema por el cual los empleadores devuelven las retenciones a los empleados y el empleador va a tener que poner de su bolsillo esta percepción que sufre el empleado y compensar con futuras retenciones de ganancias que haga a otros empleados por lo tanto puede estar meses para compensar estas pequeñas percepciones que tengan todos los empleados esto más allá de que encarece el precio del dólar y que le complica la vida al contribuyente al empleador PYME también le complica la vida porque va a tener que adelantar la devolución de estas percepciones de ganancias esto es un tema que la verdad que es muy sensible y no se está viendo en la otra mano tenemos el tema de la moratoria que está terminando ahora el 30 de octubre la moratoria la verdad que para el mundo PYME es conveniente sobre todo imaginate el ejemplo de vos tenés una PYME que lo agarró la pandemia lo agarró la cuarentena le bajó notablemente su actividad y no pudo pagar más los impuestos y dejó de pagarlos de marzo a esta parte todos los impuestos hasta el 31 de julio se pueden meter en moratoria si hubiera anteriores pendientes por supuesto también y eso se puede pagar en hasta 120 cuotas y también existe la posibilidad de pagarlo en un pago si esta PYME tiene alguna caja pagarlo en un pago realmente es muy conveniente porque vos dejaste de pagar los impuestos en marzo por ejemplo lo pagás ahora todo en un pago con un 15% de descuento vas a terminar pagando menos que lo que hubieras pagado originalmente y durante todo este tiempo estuviste de alguna manera evitando la obligación fiscal entonces la verdad que creemos que es muy conveniente la moratoria hoy para el mundo PYME tal vez no tanto para el mundo no PYME o para aquellas PYME que no tengan certificado PYME vigente porque está esta famosa cláusula de informar a los accionistas mayoritarios y de repatriar fondos del exterior que tuviera o la sociedad o el accionista esto realmente creo que no es muy conveniente porque en un escenario de alta desconfianza como estamos ahora creo que ningún accionista va a querer repatriar fondos del exterior de la Argentina para obtener los que especificar a dólar oficial y no tener ninguna alternativa de inversión de esos fondos está clarísimo sí totalmente Juan te va a hacer una pregunta a mi compañero Lionel Paredes Juan ¿cómo estás? buenos días hola Lionel ¿cómo te va? ¿me escuchan? sí ¿cómo estás? el tema bueno obviamente el tema pymes ¿cómo estás viendo el tema de las pymes bueno obviamente con todo el tema este de la de que le quieren meter muchas restricciones a las importaciones o sea ¿cómo están las pymes hoy en día con todo esto? porque viste las importaciones son sumamente importantes para producir o sea muchas veces muchas pymes importan producen y exportan no sé cómo lo estás viendo esto si hay preocupación en el ámbito pymes sí Lionel ¿cómo te va? buen día hoy estamos viendo un escenario de muchísima preocupación en las pymes que tienen un componente importado importante dentro de su producción más que nada porque no estamos viendo o no estamos percibiendo reglas claras respecto de la importación estamos como empezando a a vislumbrar que nuevamente volvemos a un escenario de arbitrariedad en el que no termina siendo claro cuándo te aprueban la licencia cuándo no te aprueban la licencia y la verdad esto se va formando en un problema porque no podés planificar no podés tener precios para hacer una cotización no podés comprometer una venta la verdad que estamos viendo un escenario bastante complejo esto es de los últimos días te diría porque hasta hace unas semanas atrás venía fluyendo con trabas y con alguna burocracia pero el tema venía fluyendo más o menos bien ahora está empezando a complicarse nuevamente está bien si si preguntar no no hace tu segunda pregunta Lionel estás ahí bueno seguimos con Juan Juan vos nos escuchás yo te escucho perfectamente Charlie bueno bueno perfecto se muteó son las cosas que suceden lo habrán vivido con el tema virtual con el tema del coloquio virtual algo de esto yo supongo que les ha pasado también Juan pero bueno tomo la posta y después volvemos a Lionel te decía nos quedó como la impresión como esos cuadros de los impresionistas que te quedaba solo una impresión de algo bueno nos tiraste la impresión general del coloquio de idea pero tenés algo específico sobre lo que quieras remarcar mirá yo creo que un punto altísimo de este coloquio más allá de que hubo speakers internacionales súper interesantes que la virtualidad nos permite acceder muchas veces en lo presencial es difícil traerlos es difícil coordinar la logística las agendas traerlos cinco días para una charla de 40 minutos es muy difícil y en cambio acá con la virtualidad se hizo mucho más fácil y tuvimos exponentes como Michel Bachelet como Paul Collier la verdad que como Wood Steyton súper interesante pero yo te diría que para mí el punto más alto uno de los puntos más altos del coloquio fue en el panel de economía se presentó un video con un análisis del equipo económico de IDEA que lo terminó presentando formalmente Santiago Bulat donde en este video se analizaron las causas de esta decadencia económica argentina de los últimos 40 años que podemos si querés resumirlas en tres que Argentina durante los últimos 40 años tuvo una enorme indisciplina fiscal combatió los síntomas en lugar de combatir los problemas de fondo y cambió las reglas de juego constantemente esto generó que la Argentina estuviera decreciendo como decrece si Argentina en estos últimos 40 años hubiese partido de la posición que estaba hace 40 años y hubiese tenido un crecimiento similar al de la región hoy tendríamos más viviendas hoy tendríamos 200 mil millones de dólares más de inversión hoy tendríamos cloacas y agua potable en casi todo el país tendríamos mucha más infraestructura la verdad que es triste analizar todo esto pero terminamos un poco este trabajo con una propuesta de si querés de 7 items no 7 action steps por decirlo de alguna manera que se resumen en mantener la seguridad jurídica racionalizar el gasto público y buscar un equilibrio fiscal en los últimos de los últimos 40 años en 38 años tuvimos déficit fiscal solamente en 2 tuvimos superar el fiscal es inaceptable esto no es forma de mantener una economía creciente con esto y esos 2 años fueron excepcionales porque fueron años donde la soja estaba a 600 exactamente tal cual no dependió de un buen manejo económico sino que dependió de un factor externo digamos del precio de las commodities que se vivió la nueva una segunda belle époque pero bueno te interrumpí seguir con el concepto el famoso viento de cola como lo llamamos habitualmente entonces decíamos mantener la seguridad jurídica racionalizar el gasto público y buscar un equilibrio fiscal tender a un déficit cero reducir la inflación a un dígito no podemos seguir teniendo inflación de dos dígitos como estamos teniendo reducir los impuestos hoy en Argentina pagamos 166 impuestos y tenemos como te decía antes la segunda presión tributaria del mundo es imposible que un inversor elija invertir en Argentina respecto de cualquier otro país del mundo aumentar las exportaciones obviamente para generar divisas mejorar la competitividad y finalmente promover el empleo privado el empleo privado no crece hace 10 años que no crece el empleo privado solamente crece el empleo público sin condiciones para invertir sin que los empresarios quieran tomar riesgo en la Argentina no se va a generar empleo genuino nunca entonces creo que este fue uno de los puntos más de mayor rating del coloquio este video que es un video de dos o tres minutos ya se viralizó por todos lados me llegó por un montón de medios lo cual nos alegra muchísimo y creemos que tenemos que trabajar todos juntos como país un poco en esta dirección bien y qué nos podés decir del paso de Fernández o sea lo sorprendió ustedes ya estaban bastante lo tenían bastante confirmado porque vos viste que el kirchnerismo vamos a llamarlo así por más que es una coalición la que está gobernando no suele ir al coloquio de idea si durante los años de Cambiemos obviamente muy cercano al empresariado hubo siempre presencia oficial qué sucedió esta vez lo sorprendió ustedes ya lo tenían confirmado y estaban tranquilos de que iba a estar y después dame la conclusión de lo que sucedió cuando habló Alberto mira la verdad que lo teníamos confirmado de hace bastante tiempo eso la verdad que es una muy buena noticia y además creemos que como bien decías vos generalmente el kirchnerismo no participó de los coloquios de idea pero en este año tuvimos una muy buena participación del gobierno participó el ministro Guzmán participó el presidente Alberto Fernández participó el canciller Felipe Solá la verdad que nos pone muy contentos que podamos escucharnos todos que podamos dialogar todos el coloquio en definitiva lo que busca es eso busca que podamos generar un espacio de diálogo de construcción colectiva y de consensos y si falta un actor tan importante como el gobierno ese espacio es imposible así que la verdad que estamos muy contentos y le agradecemos mucho al gobierno que haya participado de este coloquio como participaron después las reacciones obviamente siempre en la maldita grieta que tenemos en Argentina estas participaciones generan opiniones de ambos lados pero no importa creo que se trata de eso se trata de que podamos en un ambiente de respeto expresar nuestras opiniones y buscar algún consenso que intente llevar a la Argentina a estos siete puntos de crecimiento que te anunciaba antes sí sí y yo creo que es muy importante que haya estado el presidente en el coloquio más allá de como vos decís de lo que hayas lo que haya dicho lo que haya surgido después como yo dije en el editorial que hubo un momento donde no estuvo muy cómodo porque lo atosigaron con reclamos o con preguntas pero pero digo es positivo es positivo que el gobierno esté presente en la principal cita empresarial del año en la Argentina después hay siempre la famosa encuesta que surge del coloquio de IDEA ¿tenés algún algún resultado curioso o algo que te haya llamado la atención en esa encuesta? la verdad no vi la encuesta todavía te pido disculpas pero como estuve en la organización no pude sentarme a dar la encuesta en profundidad la voy a ver en la semana y cualquier cosa si querés hablamos el fin de semana que viene te pido disculpas ahí no tengo nada para comentar dale no 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 hay problema es una encuesta que obviamente todos los años se hace y ahí tenés un poco el pulso empresario pero bueno te voy a preguntar sé que estuviste ahí en la organización y ahora no se puede decir en los pasillos porque obviamente esos pasillos del hotel donde se celebra tradicionalmente el coloquio este año no existieron pero en los pasillos virtuales ¿se pudiste palpar algo? digamos del ánimo empresario los pasillos virtuales funcionaron mejor de lo que esperábamos la verdad que es súper interesante sí la verdad que pude palpar que hay una situación de desconfianza bastante generalizada el sector empresario está como como en situación de alerta constantemente porque no sabe para qué lado vienen los tiros cuándo se van a cambiar nuevamente las reglas de juego no se vislumbra un plan este claro que diga la Argentina va para este lado entonces un poco este en los pasillos virtuales lo que se advirtió fue eso mucha duda mucha consulta de para dónde vamos estamos viendo la realidad como corresponde la Argentina está está yendo hacia donde tiene que ir eso es un poco lo que se vio en los en los en los pasillos virtuales y sí mucha mucha discusión mucha discusión de un poco de ambos lados de quienes estaban a favor de quienes estaban en contra de las políticas que el gobierno impulsaba pero bueno es un poco lo que te decía antes de buscar un lugar de construcción colectiva y de consenso si es lo que se buscó en el coloquio después este ya no hablando tanto de los de los ánimos en los pasillos lo que se pudo ver en los pasillos virtuales lo que se pudo ver fue mucha satisfacción por el nivel de las charlas del coloquio por el nivel de los esticos del coloquio parece que fue un coloquio que alcanzó las expectativas de los participantes y un coloquio que que trajo mensajes que tal vez el empresario argentino necesitaba escuchar en este momento si 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 bueno lo de Bachelet hizo mucho mucha repercusión no digo que fue solo ella pero hubo en ese caso bastante repercusión Bachelet hizo mucha repercusión Paul Collier tuvo mucha repercusión el panel de las cuatro mujeres emprendedoras con Mario Tervolini también tuvo mucha repercusión la verdad que 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 todos todos estos paneles que todos estos mensajes diría yo que apuntan a la cooperación entre distintos sectores entre distintas empresas entre distintas industrias para buscar un mejor ecosistema de negocios en la Argentina creo que son clave porque hoy la sensación que tenemos es que no nos cuida nadie y nos cuidamos entre nosotros es más entre nosotros tenemos que buscar sortear los obstáculos que nos ponen los distintos gobiernos entonces este creo que estos son los paneles y los mensajes que más que más impactaron hoy en el ánimo empresario bien y vos sabés que viendo el el lema del coloquio que yo sé que es muy trabajado el lema porque como vos decías lo venían trabajando desde el año pasado el coloquio en sí pero siempre sucede eso con los precoloquios con las mesas anteriores a los precoloquios conozco un poco esa cocina y sé que se trabaja mucho en cuál va a ser el lema y qué es lo que van a decir ¿no? y bueno este año fue ¿qué país queremos ser? sí la verdad que es definitorio no tenemos claro qué país queremos ser Argentina tiene que definir qué país queremos ser Argentina tiene que definir reglas claras de juego en función del país que quiera ser y en función de eso tener un plan porque sin un plan no vamos a ir a ningún lado y sin saber a qué país queremos ser muchísimo menos la verdad que es como decís vos el título del coloquio se trabaja mucho este y este este título se trabajó un montón lo pensamos muchísimo y y lo que buscamos justamente fue interpelarnos para que de una vez por todas nos demos cuenta y empecemos a trabajar en definir qué tipo de país queremos ser y a dónde queremos ir basta de seguir trabajando en en resolver los síntomas basta de seguir trabajando en el corto plazo basta de seguir pensando en las próximas elecciones lo que tenemos que hacer es definir una identidad de país definir a dónde queremos ser queremos ser un país agroexportador queremos ser un país de la economía de conocimiento queremos ser un país industrializado queremos ser un país tecnológico hacia dónde queremos ir y y y trabajar en ese en esa dirección desilusionaron un poco las palabras tal vez esto de lo que leí en los pasillos virtuales del canciller Felipe Solá que apuntaba a un país pura y exclusivamente agroexportador suena casi como un retroceso me parece que Argentina en esta época debería apuntar a ser un país por supuesto agroexportador porque tenemos una ventaja competitiva significativa en el mundo pero deberíamos apuntar a la economía de conocimiento donde tenemos no sólo muy buenos recursos sino que además es una industria netamente generadora de divisas porque es una industria que no importa y solamente exporta por lo tanto creo que deberíamos poner los cañones ahí y estos cambios de reglas de juego como una ley de economía de conocimiento que sale hace dos años del congreso aprobada por unanimidad y que asume el nuevo gobierno y la ley se cambia nuevamente dejando durante un año a todas las empresas de la industria por decirlo de alguna manera elegante colgadas del pincel esperando a ver qué va a pasar no ayuda realmente no ayuda si yo mientras vos hablabas cuando decías que mencionaba sectores yo estaba pensando que tiene que ser plurisectorial y la economía del conocimiento es central también yo agregaría turismo minería agro ya lo pusimos creo que serían como hay cuatro o cinco pilares en los que la Argentina puede tranquilamente hacer pie pero bueno ojalá se dé todas las condiciones y se vaya hacia eso y no hacia una sola cosa somos buenos en varias hay que solamente que organizarse y trabajar todos juntos te va a hacer otra pregunta Lionel Juan bueno por lo que vi el coloquio salió excelente tanto virtual qué perspectivas tienen no sé si se pudieron o sea con bueno con el presidente con también con el otro presidente de idea juntado para perspectivas para el 2021 seguirá así el coloquio mitad virtual mitad presencial cómo lo porque la verdad salió muy muy bien de la forma virtual y creo que que nada que que es una nueva no sé abre una nueva plataforma de juego para poder encarar estos tipos de eventos es una muy buena pregunta Lionel la verdad que nosotros estamos sorprendidos del excelente resultado de este coloquio virtual no sé si esperábamos tener un resultado tan positivo como el que tuvimos no tenemos en claro cuál va a ser el futuro porque tampoco sabemos qué va a pasar con el tema de la pandemia y con el tema de la cuarentena y de la restricción a poder encontrarnos presencialmente pero sin duda que esto generó un aprendizaje y esto esto generó abrió una puerta nueva que antes no teníamos y que seguramente vamos a seguir explorando te doy te voy a llevar un ejemplo de Idea Pyme donde ya tenemos un año casi trabajando en la virtualidad y en Idea Pyme la virtualidad nos permitió federalizarnos nos permitió antes teníamos reuniones de empresarios de AMBA ahora tenemos reuniones de empresarios de todo el país nos permitió acceder a speakers de una manera mucho más ágil mucho más fácil y obviamente mucho más barato y creemos que en Idea Pyme la virtualidad vino para quedarse y va vamos a buscar alguna vuelta para que cuando se liberen un poco las restricciones sigamos trabajando en algún formato mixto, virtual y presencial el colegio todavía no hay definiciones obviamente los resultados fueron súper positivos como estamos coincidiendo un poco los tres pero también tengo que decirte que se extrañaron los pasillos se extrañó el mar del plata se extrañó el cóctel juntarte con uno o con otro más allá de que pudiéramos hacerlo por chat se extrañó un poco entonces la verdad que definiciones no hay pero creo que el resultado de esto nos abre una puerta para que exploremos de alguna manera cómo implementar algo virtual porque la verdad fue muy positivo bien Juan muchas gracias por esta charla nos hace hecho estar presentes ahí en ese coloquio virtual que si bien seguimos no cubriéndolos como repito pero sí todos lo seguimos nos hace hecho estar presentes con tus conclusiones también y tu visión de Idea PyME muchísimas gracias que termines bien el domingo y empieces muy bien la semana gracias a ustedes les mando un abrazo y bueno feliz día de la madre para todas las madres que nos escuchen muy bien muchas gracias fue Juan Elías Pérez Bay presidente de Idea PyME lo escuchaste en Somos PyME es radio lo revivís en SomosPymes.com el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos buenos aires ciudad junto a las empresas de higiene urbana ahora alarmas con agua protege tu negocio por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comahue por 780 pesos conocí los nuevos artefactos a lede para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 en Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida especialistas en melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ahora Alarmas Comagüe protege tu casa por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados estamos con vos Elegí Comagüe por 780 pesos Hoy a muchas empresas le toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más Probalo gratis durante 90 días Para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp El partner tecnológico que tu empresa necesita Válido hasta el 30 de junio de 2020 Servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica Para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo El esfuerzo está valiendo la pena No nos descuidemos ahora Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Pulso IT Live Descubrí la nueva Pulso IT Registrate ya Para acceder antes que nadie a la agenda de marcas y mayoristas y ser el primero en concretar una reunión Pulso IT.com Las principales figuras del mercado IT del Cono Sur en una sola pantalla Pulso IT Live Conferencias en vivo Lanzamientos de productos Agenda de reuniones Chats exclusivos Entretenimiento Humor y música Pulso IT Live 2021 y 22 de octubre Toda una exposición a solo un clic Pulso IT.com Acá palpita la tecnología En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica Si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo Conoce más en BNA.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación Seguí cuidándote Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes Recordá 4629-3351 Con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renem número 1179-24 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Estás escuchando a Carlos Manzoni en Somos Pymes Radio por Ecomedios AM 1220 12 del mediodía 4 minutos Si tenés una PYME te contamos que hoy más que nunca Garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque Garantizar es mucho más que una alternativa financiera te brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con las entidades bancarias facilitando y respaldando el acceso a la financiación que tu PYME necesita Garantizar facilitamos tu financiamiento garantizamos tu crecimiento www.garantizar.com.ar ICBC PYME es un equipo exclusivo para escucharte y ayudarte a encontrar las soluciones que vos y tu negocio necesitan ingresa a pymes.icbc.com.ar y podés conocer más ICBC PYME somos parte de tu PYME todos los días te recordamos que pueden seguirnos en somospymes.com.ar o en nuestras redes sociales arroba somospymes y también escucharnos en vivo en ecomedios.com adelante Charly gracias Marina vamos esta semana comienza ya el martes pulso y té ustedes ya lo deben conocer porque hemos hablado de eso por lo tanto vamos a ir a hablar sobre ese tema con Sergio Airoldi que es CEO de Air Computers pero socio de CADMI la Cámara de Mayoristas e Importadores de Tecnología que organiza Pulso IT ¿cómo estás Sergio? ¿cómo te va? hola ¿qué tal? buen día buen día bueno ¿cómo se preparan? ya lo tenemos ahí ya está cerquita dos días ¿no? para que comience a ver te perdimos un poquito Sergio ¿podés hablar? sí te decía el problema que estoy en una zona rural y por ahí la señal no es la mejor pero te decía que sí que estamos con mucha expectativa preparándonos todo muy bien encaminado pero bueno siempre siempre para nosotros es hasta que arranque hasta que fluya genera una ansiedad ¿no? de que cumplir con las expectativas de que todo salga bien sí la ansiedad propia de todo evento y claro ¿qué esperan a ti? ¿cómo disculpame? perdón ¿eh? no te escuché no estamos con con delay ya lo explicaste perfecto no hay problema Sergio no digo ¿qué esperan en cuanto a lo que es negocios principalmente a ventas ¿cómo puede venir este año? un año muy particular mira vamos por parte en principio el evento a lo que apunta es 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 un evento que tiene que dejar sembrado para todo lo que viene para adelante en el año por lo tal la idea es que aquí las marcas presenten todos los nuevos lanzamientos todo lo que se viene traer el futuro la innovación y demás ¿no? y bueno habrá marcas hay distribuidores como nosotros que somos en Calmi quienes organizamos este evento están invitados los canales revendedores de todo el país y también por supuesto usuarios que son gente que le gusta la tecnología que le gusta conocer qué innovaciones hay qué se viene en todo lo que es y cuando hablo de tecnología es muy abarcativo ¿no? porque pensá que tenemos marcas y distribuidores de todo tipo en el evento son convocados tanto para presentar productos o sea tenés desde quien cubre el sector corporativo con productos de hardware con soluciones de software con implementaciones tenés la parte de consumo que es lo que quizás el usuario común conoce un poco mejor donde están las notebook pc impresoras y todo lo que rodea a todo el entorno de una oficina o bueno o ahora al hogar con la educación a distancia o el teletrabajo esa es un poco la idea ofrecer y dar a conocer todo lo que se viene y después se va a trabajar durante todo el año bien y hay productos Sergio como hablamos mucho de la demanda del abastecimiento pero como está la oferta bueno mira hay un tema que si querés como con la famosa frase vamos por el principio el el tema pensar que la pandemia arrancó en China justamente que es la fábrica de productos de componentes y de productos terminados también que abastece te diría la mayor parte de la tecnología más allá de las soluciones que después se aplican arriba del software el hardware generalmente China es el productor con lo cual si vamos al caso hace casi un año que arrancó este problema China nunca pudo volver a ponerse al 100% en la producción a full contra todo un mundo demandando más producto tecnológico tanto nosotros en Argentina con el encierro con la modificación de la forma de trabajo estamos requiriendo más equipamiento imagínate que también las grandes economías como Europa Estados Unidos Japón y demás están demandando más del doble de producto con lo cual hay un delay en la entrega en el abastecimiento pero se viene cumpliendo o sea si bien el problema es que esto generó una necesidad muy inmediata que no pudo ser por eso viste ese hueco quizás que se habla de abastecimiento pero de a poco se va llegando a una a una normalidad del abastecimiento los productos más críticos pueden ser las noduqs porque es lo más demandado las printas también porque tienen tienen digamos todo el mundo tuvo que reorganizar su oficina y trasladar la gente y demás y los chicos también para el estudio cual todo eso hizo que se trastoquen digamos y que haya una demanda que duplicó la habitual pero bueno poco a poco se fue se va ordenando y se va a ir normalizando ok si sobre todo esperando que China vaya saliendo antes nunca estamos seguros de eso porque nos llegan noticias de todo tipo pero bueno si empezó antes en China quizás la pandemia se solucione antes de hecho algunas ciudades ya fueron liberadas y demás que se empiece a aumentar la oferta esa Sergio te va a hacer una pregunta mi compañero Leonel Paredes dale hola Sergio cómo estás buenos días qué tal qué tal buen día Leonel la pregunta es la siguiente Sergio la semana bueno esta que pasó el gobierno impuso más controles al pago de las importaciones y esto se teme a que se traben las importaciones cómo ves o sea se ven afectados empezaron a o sea tenés algún indicio que alguna empresa PYME le esté afectando o por ahora y bueno y también cómo ves el futuro mira respecto a eso la medida la última medida es muy reciente las anteriores si bien generaron un poquito de incertidumbre se fue despejando ese tema y poco a poco todos nos fuimos reorganizando y te digo en un contexto de demanda casi duplicada se pudo ir cumpliendo con la expectativa del mercado y con la expectativa de los proveedores respecto a los pagos y demás ahora se estableció el jueves a la noche amanecimos el viernes con una nueva medida de una nueva forma de presentación y con un tope en lugar de los 500 mil dólares de 50 mil dólares para como hay que calendarizar o sea hay que armar una agenda de pagos y que a las 48 horas los pagos salen directamente todavía eso no ocurrió pero por lo que venimos hablando con los bancos el viernes y seguiremos mañana lunes confirmándolo en principio en principio no habría no había trabas para por lo menos los miembros de la cámara que somos gente que trabajamos con dólar oficial en un mercado muy transparente y que venimos haciendo las presentaciones y cumpliendo con todas las consultas de información que por ahí las las distintos sectores de gobierno van requiriendo en principio tanto nosotros como nuestros colegas si bien a veces hay alguna demora por esto de cumplimentar algún nuevo formulario y demás algún nuevo requerimiento vienen dándose con lo cual yo espero que 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 todo esto el martes retome retome el sendero de pagos normal y podamos estar sin seguir trabajando sin ningún problema yo creo que no no va a afectar en realidad creo que lo que se busca es detectar quienes no no tienen un modelo de trabajo muy transparente y y con el tema de los anticipos y demás que después por ahí no se cumplimentan yo creo que esa medida está puesta más que nada para detectar ese tipo de operaciones que no que no están que no buscan un buen fin digamos pero en principio estamos yo creo que va a estar bien Sergio bueno va a haber entre otros interesantes panelistas o disertantes van a estar Claudio Suchovic y Damián Dipache Maxi Montenegro y Sergio Berenstein hay uno en la agenda que es justo que le toca Maxi Montenegro que es el mercado o el negocio de la tecnología en la pospandemia te hago esa pregunta a vos ¿cómo lo ves? viste que todos hablan de qué va a pasar con la nueva normalidad a ver en distintos rubros todos hacen su pronóstico su estimación ¿qué te parece que va a suceder en la pospandemia con el mercado de la tecnología? yo creo que lo que generó esto bueno si bien se generó una nueva forma de trabajar mucho de lo que se implementó en esta época vino para quedarse yo creo que con esto se va superamos un par de años se aceleró lo que por ahí podía suceder dentro de 5 o 10 años no sé en distintos aspectos por un lado la venta online si queremos vamos por partes o sea la venta online hizo que se acelere la adopción en el consumidor de ir a buscar la venta desde un asesoramiento digital desde una web por supuesto consultando y verificando que sea un proveedor serio y que cumpla con lo cual eso es muy interesante y en algún momento iba a pasar y el encierro y la pandemia aceleró esos procesos quizás lo que nos falte un poco yo creo que porque fue sobredimensionada la demanda y se están reacomodando la parte logística creo que es una pata que viene digamos con un poquito de de retraso y de complicación pero también convengamos que que lo entiendo no es fácil pegar un salto de crecimiento de golpe hay también problemas con que el personal no se entrena de un día para el otro ni se puede sumar gente de un día para el otro también falta gente por todo esto que estamos hablando por el problema de enfermedades persistentes o algo síntoma lo que sea hay que parar no solo a esa persona sino al equipito de trabajo por más que vos sectorices eso muchas veces afecta a un equipo de trabajo con lo cual como te decía por un lado la adopción de la venta online y el crecimiento eso viene dándose de una manera muy fuerte y muy importante y por otro lado en cada sector se va a dar una posibilidad de digamos se va a dejar de viajar se va a viajar mucho menos vos imaginate que por ejemplo esta feria nuestra de ser presencial pasó a una feria virtual y yo no sé que va a pasar el año que viene quizás podamos hacer la presencial pero si puede ser presencial yo creo que en realidad no va a ser igual a la anterior presencial probablemente haya un mix para los que no puedan viajar o sea todo cambió nosotros teníamos mucho traslado mucha reunión cara a cara que siempre es importante por eso digo que va a volver como empresa con nuestros clientes con nuestros proveedores pero seguramente los famosos Zoom las reuniones virtuales las empresas adoptando ya van adoptando todo el equipamiento para permitirle tener reuniones de trabajo o reuniones de negocio con toda una tecnología que permita o no haga falta que la gente se traslade que eso era casi una herramienta muy excepcional de grandes empresas multinacionales en argentina y hoy desde una una pyme ya tuvo que empezar a adoptar cada uno a su medida algún tipo de formato algún tipo de modelo de trabajo algo de tecnología como para adaptar para poder juntarse de otra manera no presencial y eso es muy importante la verdad que está muy bueno bien y en los rubros por último Sergio y en los rubros de los que ustedes manejan ¿cuál crees que puede salir más fortalecido? hablaste de notebooks es como lo primero que a uno se viene a la cabeza mira claro las notebooks es el elemento que se ha disparado porque es esencial para el trabajo pero por ejemplo te doy un detalle corriendo medio de lo corporativo que ya en algún momento hablamos porque las empresas están mucho más predispuestas a reaccionar y adaptarse rápido pero por ejemplo un rubro que se disparó y que es muy interesante en el grupo de distribuidores es el gaming el gaming si bien siempre fue un sector o digamos un nicho de negocio muy atractivo en Argentina quizás por los costos y demás y por el hábito de los chicos de los chicos y no tan chicos ¿no? a la consola la famosa play o xbox hoy toda esa todo esa usuario de consolas se está moviendo el equipo gaming o sea hay una alta demanda y de equipos con muy buenas placas gráficas eso eso lleva a todo a un procesador alto a una memoria aparte ahora hay memoria SSD o sea memoria disco flash que acelera los procesos a monitores con una con un refresco de imagen mucho más rápido con lo cual por ejemplo el gaming ha sido un sector que ha crecido muchísimo muchísimo y bueno y también todas las soluciones de de video proyección de teleconferencia todo lo que es infraestructura fue creciendo ¿no? volviendo a lo corporativo y fíjate que y si quieren ya para cerrar hay algo que realmente me da satisfacción este yo realmente cuando los primeros 15 días que nos quedamos encerraditos un par de semanitas largas ahí en casa pensaba cuando se venía todo por por videollamada la verdad que tenía un poquito de de miedito de qué podría pasar con las comunicaciones ¿no? porque íbamos a pasar a todo la videollamada en vivo vía teléfono vía notebook si realmente la infraestructura se lo iba lo iba a soportar ¿no? y la verdad que hasta ahora fíjate venimos venimos llevando el tema en el país de una manera muy aceptable con lo cual este si seguimos mejorando todo dando el mejor mejor soporte y mejorando las telecomunicaciones yo creo que todo esto llega para quedarse sí y era una pregunta que nos hacíamos todos ¿no? si iba a soportar internet todo este aumento de comunicaciones exponencial porque como vos decís todo el mundo está ahora con videollamadas con zoom y con todo tipo de comunicación virtual Sergio bueno lo mejor lo mejor para este pulso IT que comienza el martes lo repetimos pero va a estar también miércoles y jueves y que tiene muy muy buenos paneles y también participantes de ellos te mandamos un abrazo grande y muchas gracias por esta comunicación bueno muchísimas gracias y solo quería recordarles a la gente que si quiere inscribirse el evento es gratis por lo tanto pueden escuchar a los panelistas más importantes como vos mencionaste y también a todos los CEOs de las marcas principales de tecnología marcas globales que son las que traen la innovación y todos digamos todos los nuevos lanzamientos así que bueno bueno chicos muchísimas gracias por difundir el evento y acompañarnos en esto tan lindo que es la tecnología gracias Sergio un abrazo grande fue Sergio Airoldi CEO de Air Computers y socio de Cadmi la Cámara de Mayoristas e Importadores de Tecnología que organiza Pulso IT que está ahí a la vuelta de la esquina lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana ahora Alarmas Comagüe protege tu negocio por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comagüe por 780 pesos Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida Especialistas en Melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ahora Alarmas Comagüe protege tu casa por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados estamos con vos Elegí Comagüe por 780 pesos Hoy a muchas empresas les toca trabajar desde su casa Telecom FiberCorp tiene los mejores servicios de seguridad múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más probalo gratis durante 90 días Para más información ingresa a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom FiberCorp el partner tecnológico que tu empresa necesita válido hasta el 30 de junio de 2020 servicio sujeto cobertura disponibilidad técnica geográfica Para más información consulta en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo El esfuerzo está valiendo la pena No nos descuidemos ahora Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Pulso IT Live Descubrí la nueva Pulso IT Registrate ya Para acceder antes que nadie a la agenda de marcas y mayoristas y ser el primero en concretar una reunión Pulso IT.com Las principales figuras del mercado IT del Cono Sur en una sola pantalla Pulso IT Live Conferencias en vivo Lanzamientos de productos Agenda de reuniones Chats exclusivos Entretenimiento Humor y música Pulso IT Live 2021 y 22 de octubre Toda una exposición a solo un clic Pulso IT.com Acá palpita la tecnología En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica Si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo Conocé más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación Seguí cuidándote Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Estás escuchando a Carlos Manzoni en Sobos Pymes Radio 12 del mediodía 26 minutos Si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca Garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque Garantizar es mucho más que una alternativa financiera te brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con las entidades bancarias facilitando y respaldando el acceso a la financiación que tu pyme necesita Garantizar facilitamos tu financiamiento garantizamos tu crecimiento www.garantizar.com.ar ICBC Pymes un equipo de expertos dedicados a dar soluciones a tu medida ingresa a pymes.icbc.com.ar para que trabajemos sobre una propuesta pensada para vos ICBC Pymes somos parte de tu pyme todos los días les recordamos a quienes nos escuchan que pueden seguirnos en ecomedios.com o también en somospymes.com.ar o en nuestras redes sociales arroba somospymes adelante Charly bien Marina muchas gracias y en breve vamos a tener al último invitado del día pero esta semana Leonel te va a interesar el tema seguro estás al tanto porque tiene mucho que ver también con la exportación argentina esta semana se habló mucho del trigo transgénico el famoso trigo resistente a la sequía el HB4 desarrollado por Bioseres pero que surgió allá en 2006 el primer descubrimiento gracias a a una investigadora de la Universidad Nacional del Litoral ahora parece que las cámaras empresarias de Brasil industriales mejor dicho no lo están aceptando aunque el veredicto final se va a dar el 22 ¿no? ya esta semana también lo tenemos cerquita porque en una rara resolución el gobierno argentino dijo que lo aceptaba si Brasil principal comprador de trigo de la Argentina aunque no en la dimensión que lo hacía antes también lo aceptaba y ahora estamos ahí en ese ping pong a ver qué pasa tal cual Charlie tal cual sí es bastante polémico me parece el asunto sabemos que en Europa está prohibido todo lo que es transgénico ¿viste? o sea no no se está aceptando pero bueno habría que verlo la verdad Charlie sinceramente leí un poquito no estoy tan en tema pero sí yo creo que habría que seguirlo de cerca esta semana ¿no? a ver cómo hay que seguirlo de cerca para ver qué sí para ver qué determina Brasil porque desde el punto de vista de la tecnología muchos productores argentinos dijeron que no tienen ningún problema obviamente en los avances tecnológicos pero tienen dudas comerciales porque quizá algunos mercados no te acepten ese trigo o después piensen que está todo el trigo mezclado así que bueno un tema que dejo sobre la mesa para seguirlo esta semana el 22 se reúne el comité especializado en Brasil para ver si lo si lo aprueba o no pero Marina tenés algo más para contarnos de garantizar ¿puede ser? así es Charlie porque garantizar presentó junto a Banco Nación y a Banco Ciudad herramientas financieras con una mirada igualitaria en el marco del nuevo programa garantizar inclusión que brinda beneficios financieros herramientas de capacitación y formación la sociedad de garantía recíproca llevó adelante una charla en conjunto con los bancos Nación y Ciudad este encuentro fue transmitido de forma virtual como todos los encuentros ahora que se están realizando en esta pandemia fue moderado por la periodista y escritora Ingrid Beck y contó con la participación de Cecilia Fernández Bugna directora del Banco Nación Delfina Rossi directora del Banco Ciudad y la gerente regional de garantizar María Inés Trevino se puede acceder a través del micrositio es www.garantizar.com.ar barra inclusión repetimos www.garantizar.com.ar barra inclusión bien muy bien pueden ingresar ahí a ese sitio y verlo es una gran iniciativa de garantizar así que pueden así tener toda la información necesaria y lo que lo que quieran saber o preguntar nosotros vamos a ir a una nueva pausa y volveremos con nuestro último invitado del día vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruza siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios mil dos veinte estás escuchando somos pymes 12 del mediodía 32 minutos si tenés una pyme te contamos que hoy más que nunca garantizar está junto a vos con todo lo que una sociedad de garantía recíproca tiene para dar porque garantizar es mucho más que una alternativa financiera te brinda su capacidad para aportar soluciones intermediando con las entidades bancarias facilitando y respaldando el acceso a la financiación que tu pyme necesita garantizar facilitamos tu financiamiento garantizamos tu crecimiento www.garantizar.com.ar icbc pyme es un equipo exclusivo para escucharte y ayudarte a encontrar las soluciones que vos y tu negocio necesitan ingresa a pymes.icbc.com.ar y conoce más icbc pyme somos parte somos parte de tu pyme todos los días les recordamos que nos pueden escuchar en ecomedios.com también seguirnos en somospymes.com.ar o en las redes sociales arroba somospymes charly antes de ingresar a la próxima nota si te parece quiero contarte que seidor presentó en argentina y en uruguay seidor online 2020 una plataforma creada para compartir contenido exclusivo y dinámico para clientes y prospectos el lanzamiento fue este jueves que pasó fue acompañado por una presentación virtual que estuvo a cargo de los principales directivos de la compañía en la jornada estuvo Claudia Boeri que es presidenta de SAP regional de Latinoamérica y hubo también reconocidas figuras como Paula Pareto Mateo Salvato y Claudia Zuccovici quienes fueron speakers de valor en este encuentro y conversaron temas de actualidad y reinversión la información de la plataforma está dividida en cuatro temáticas iniciales por un lado productos y soluciones por otro lado innovación tiene también experiencia del cliente y conocimiento seidor repetimos entonces seidor presentó en argentina y en uruguay seidor online 2020 una plataforma creada para compartir contenido para clientes y prospectos podés conocerla en www.seidoronline.com.ar www.seidoronline.com.ar adelante Charlie y justamente Marina vamos a ir a hablar de esto que comentás con Diego Dubini que es director de SAP Business One en Seidor Argentina y Uruguay así que esa pelota que tiraste Marina cayó directo al pecho y ahora se la vamos a pasar a Diego Dubini a quien lo saludamos ¿cómo estás Diego? hola Charlie agarra la bajo entonces y la piso ¿cómo te va? así me gusta muy bien si estás en el área con más velocidad sobre todo bien Diego gracias por atendernos claro gracias por llamarnos contanos un poco de qué se trata claro Seidor Online como contaban recién nace de la necesidad y del compromiso que tenemos todos los años de compartir un momento y de conocimiento de educación de contenido con nuestros clientes y el contexto de este año hacía imposible esos eventos que solíamos hacer y entonces arrancamos por llevarlo a un evento virtual como si fuéramos muy creativos estos días lo que nos dimos cuenta es que transformar un evento físico como solemos hacer en un evento digital tampoco era algo que podía tener éxito los eventos en línea en línea en vivo empezaron a tener muchos problemas de performance la gente tenía precios problemas para conectarse y la verdad que no queríamos que este año se lo pierda a nadie y entonces decidimos hacer una una plataforma de contenido pero que sea asincrónica es decir que el contenido está disponible y quien quiera consumirlo lo puede hacer en el momento que quiera lo puede recomendar con quien quiera lo consume entonces desde donde quiera y ahí vamos nos pareció bastante innovadora la forma de hacer este evento y bueno las próximas semanas va a estar disponible es el evento que hacíamos siempre generando contenido desde nuestros propios equipos de trabajo que armaron contenido en este caso digital nos tuvimos que tomar algunas licencias estéticas este año porque muchos se filmaban desde sus casas yo mismo hice alguna entrevista desde la mía si tuvimos la suerte de poder contar con algunas figuras destacadas como Paula Pareto que bueno es todo un ejemplo de resiliencia pensé que ella se había preparado para un juego olímpico y tuvo que reinventarse y así todo no baja los brazos Sucho Vicky con la con la frescura que tiene para poder este de una manera de una manera muy simple y que todo el mundo entienda cuál era el desafío que teníamos para este año y cuáles eran las primeras lecciones que íbamos aprendiendo incluso nos imaginamos y nos animamos a ver qué podría ir pasando el primer trimestre del año que viene y después bueno un lujo importante que fue Mateo Salvato el emprendedor argentino Mateo de 21 años la verdad que nos da unas lecciones a los cuarentones cincuentones que ni te cuento y bueno después también tuvimos a la presidenta de SAP nos dio también la visión de SAP para Argentina puntualmente pero después sumamos a Leandro Estanga que es el vicepresidente para América Latina de Ventas y nos contó un poco cómo estaba la región así que nos dimos un lujo casi del nivel que nos dábamos cuando veíamos a los clientes en vivo que bueno una oportunidad para darse la mano un abrazo grande esta vez yo creo que lo democratizamos porque cuando los eventos se hacen presenciales nos guste o no está limitado en general a la ciudad donde hacíamos el evento si bien viajábamos al interior tampoco íbamos a todas las provincias y cuando haces un evento tenés que poner un cupo a veces dos, tres personas máximo la verdad que acá podemos invitar a todos los los miembros de una empresa para que puedan consumir material así que estamos muy contentos y la verdad muy orgullosos de haberlo hecho así me alegro me alegro Diego y hablaste de conclusiones o de visiones que dieron sobre SAP local y también SAP América cuáles son algunas si es que las podés comentar cómo está ese negocio mira nosotros estamos muy demandados la verdad que nosotros nos dedicamos a digitalizar empresas a implementar sistemas de gestión y si bien lo hacemos hace más de 30 años la vez los últimos 10 los sistemas de gestión se transformaron en una herramienta de agilidad justamente en transparencia en darle inteligencia a los negocios creo que todo lo que veníamos tal vez evangelizando respecto de digitalizar las compañías y los procesos de negocio este año fue la fuerza así que los que habían dado ese primer paso probablemente lo están disfrutando quienes no la digitalización pasó a ser forzosa así que nosotros con mucho trabajo esto es algo que se ve en todas las oficinas de Sede Orden América Latina la presidenta de SAP y el vicepresidente lo comentaban respecto de que hemos crecido mucho en clientes hemos implementado proyectos de manera remota de punta a punta normalmente los consultores iban a las compañías recorrían los pasillos de los depósitos de las plantas etcétera y este año bueno nos tocó un desafío de cómo conectarnos y trabajar con los clientes de manera distinta y la verdad que el desafío fue muy bueno muy positivo muchas compañías crecieron yo creo que maduraron se profesionalizaron algunas forzadas y otras pudieron hacer su segunda etapa ya habían encaminado este proceso de transformación digital y lo terminaron este año bien y ustedes tienen un un sistema de gestión especial para pymes ¿no? eso nos interesa siempre que estamos muy cerca de las pymes las queridas pymes tal cual a mí lo que más me gusta hoy en día es que la tecnología antes parecía que era algo costoso o algo muy limitado a grandes corporaciones y yo creo que también la democratización viene de los costos hoy digitalizar procesos poniéndole a una máquina o a una puerta de acceso o a la performance de los negocios sensores inteligencia artificial realmente bajó muchísimo el precio nuestros sistemas que están orientados a pymes particularmente SAP Business One es una herramienta de SAP con toda la tecnología la experiencia de grandes corporaciones ahora volcada a pymes ya hace varios años en Argentina hay 400 empresas que usan este sistema para gestionar su negocio y realmente es una muy buena plataforma para poder apalancar todos los negocios ya no solo para grandes empresas ahora también para pymes y te digo tuve el honor el privilegio de que muchos empresarios me llamaron durante la pandemia para decir si no hubiéramos hecho este proceso siendo pymes la verdad que haber mandado a todo nuestro equipo de administración en general a trabajar desde las casas no lo hubiéramos podido hacer gestionar la fuerza de los vendedores si no hubiéramos tenido herramientas digitales para poder ver la performance de los vendedores etcétera no hubiera sido posible así que sí con SAP Business One nos damos esos lujos de poder tener las mejores tecnologías en la gestión de los negocios al alcance de las pymes sí y lo que decís es muy interesante y también debe ser para ustedes un poco de simplificación del trabajo aunque siempre surgen cosas nuevas pero por ejemplo en la promoción ya no tenés que explicar más lo que hace un tiempo tenías que explicar tanto porque ahora se vivió en carne propia con la pandemia de lo importante que era implementar estos sistemas bueno vos sabés que nosotros hacemos esa broma el que no pudo no supo no quiso digitalizarse bueno ahora lo está haciendo la fuerza porque ya no queda otra opción las primeras lecciones si querés que nos va dejando la pandemia es que el relacionamiento con los clientes cambió hoy quien no tenga un buen servicio de logística un buen servicio en general te diría de atención al cliente de conocer al cliente de expandir los medios de cómo los canales digamos de contacto con el cliente lo que va a pasar es que naturalmente va a perder el cliente porque hoy los clientes se volvieron muy exigentes y consumen de diferentes lados la experiencia tiene que ser igual este concepto que se llama omnicanalidad que otra vez lo venimos hablando hace muchos años este año es como que nos dio una bofetada a todos era como muy obvio esto es así yo hago siempre la misma broma el verdulero me trae a mi casa y yo seguramente siga consumiendo así está bueno poder comprar las cosas en línea y espero ese servicio y voy a ser más exigente con la logística con la manera en que se me entrega qué pasa cómo reaccionan cuando tengo un problema todos esos procesos que se digitalizaron el cliente hoy es el que marca y el rol nuestro es ayudar a que nuestros clientes le den un mejor servicio a sus clientes ese es un poco el lema hoy en día está perfecto Diego bueno muchísimas gracias por esta comunicación no al contrario placer gracias como siempre y recalcar el servicio que ustedes dan a las pymes es muy importante creo que este año a todos los empresarios pymes nos tocó un desafío muy muy fuerte de reinventarnos de resiliencia etcétera y saber que está la compañía de que ustedes siempre nos informan y todo se agradece muchísimo un abrazo buen domingo un abrazo adiós saluda a la mamá fue Diego Domini director de SAP Business One en Seidor Argentina y Uruguay lo escuchaste en Somos Pymes Radio lo revivís en Somos Pymes punto com el esfuerzo está valiendo la pena no nos descuidemos ahora cuidarte es cuidarnos Buenos Aires a las empresas con las empresas de higiene urbana ahora alarmas Comahue protege tu negocio por 780 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu negocio al precio más bajo garantizado en los momentos más complicados estamos con vos elegí Comahue por 780 pesos Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 En Manía Muebles diseñamos tus muebles y fabricamos tus sueños a medida Especialistas en Melamina nos especializamos en placares y muebles de cocina Regalale diseño y confort a tu casa con Manía Muebles Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Ahora Alarmas Comahue protege tu casa por 780 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado En los momentos más complicados estamos con vos Elegí Comahue por 780 pesos Hoy a muchas empresas les toca trabajar desde su casa Telecom Fibercorp tiene los mejores servicios de seguridad Múltiple factor de autenticación navegación segura firma electrónica email security y mucho más Probalo gratis durante 90 días Para más información ingresá a www.telecomfibercorp.com.ar Telecom Fibercorp El partner tecnológico que tu empresa necesita Válido hasta el 30 de junio de 2020 Servicio sujeto a cobertura disponibilidad técnica y geográfica Para más información consultá en www.telecomfibercorp.com.ar Indumentaria Ombú Sponsor oficial del trabajo El esfuerzo está valiendo la pena No nos descuidemos ahora Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad junto a las empresas de higiene urbana Pulso IT Live Descubrí la nueva Pulso IT Registrate ya Para acceder antes que nadie a la agenda de marcas y mayoristas y ser el primero en concretar una reunión Pulso IT.com Las principales figuras del mercado IT del Cono Sur en una sola pantalla Pulso IT Live Conferencias en vivo Lanzamientos de productos Agenda de reuniones Chats Exclusivos Entretenimiento Humor y música Pulso IT Live 2021 y 22 de octubre Toda una exposición a solo un clic Pulso IT.com Acá palpita la tecnología En Banco Nación asistimos a nuestras pymes con créditos para la emergencia económica Si tenés una micro pequeña o mediana empresa podés acceder a financiamiento para pago de sueldos capital de trabajo y líneas específicas para actividades esenciales y teletrabajo Conoce más en bna.com.ar y tramita online tu crédito del Banco Nación Seguí cuidándote Créditos sujetos a aprobación del Banco de la Nación Argentina Estás escuchando Soluciones Intermediando con las entidades bancarias Facilitando y respaldando el acceso a la financiación que tu pyme necesita Garantizar Facilitamos tu financiamiento y garantizamos tu crecimiento www.garantizar.com.ar ICBC Pymes Un equipo de expertos dedicados a dar soluciones a tu medida Ingresá a pymes.icbc.com.ar para que trabajemos sobre una propuesta pensada para vos ICBC Pymes Somos parte de tu pyme todos los días Recordamos que pueden escucharnos en ecomedios.com Seguirnos en somospymes.com o en las redes sociales arroba somospymes Y ahora sí es el momento de escuchar la historia del Condor Manzoni Ahí vamos Marina Te voy a invitar a viajar no muy lejos hoy a Merlo provincia de Buenos Aires Allí en 1908 nació nuestro personaje de hoy entre comillas personaje la empresa Láctea La Vascongada fue fundada por Pedro Uturralt uno de los tantos inmigrantes vascos llegados a esa zona a finales del siglo XIX El germen de La Vascongada hay que buscarlo en los llamados vascos lecheros hombres de boina que no solo ordeñaban sus vacas sino que también a caballo o en pequeños carros se encargaban de distribuir esa ESNE como se dice leche en Vasco En tiempos donde también surgían otras empresas lecheras La Vascongada que ya desde su nombre hacía honor a la tierra natal del fundador se ganó un lugar en las preferencias de los consumidores argentinos Muchos de sus productos fueron líderes en el mercado era la marca de cabecera Marina de los locos por el dulce de leche y también eran muy reconocidos sus yogures que se vendían en potes de vidrio y que al principio eran llamados cuajada Tal era el éxito que instaló un local en plena casa donde se podía tomar leche con vainillas un café con leche con pan y manteca o pedir el postre banana split conocido por todos la banana abierta al medio rellena con helado que después se cubre con crema y chocolate bueno y una cereza el jolgorio de las calorías podemos llamarla pero La Vascongada se metería de lleno en el corazón de los argentinos en la década del 50 al lanzar al mercado un producto que pronto sería el preferido de los chicos el Vascolet un alimento conocido como Cocoa y al que solía pronunciarse como Vascolet sin su té final para fabricarlo se utilizaba la cáscara de semillas del cacao que se pulverizaba hasta convertirse en un polvillo muy fino la preparación también llevaba azúcar y malta el éxito y permanencia de este producto se debió también a la creación en 1974 de un personaje llamado Alejandro Vascolet un dibujo animado representado como divertido y triunfador lleno de energía aparecía en publicidades al son de singles que aún hoy son recordados por varias generaciones como aquel que decía Alejandro pateando parece Pelé toda la fuerza viene de Vascolet mete uno mete dos mete tres mete diez toda la fuerza viene de Vascolet y toda la tribuna por supuesto coreando a Alejandro Vascolet fue así como la vascongada se convirtió en una de las principales empresas lácteas en las décadas del 70 y del 80 y llegó a competir por el primer lugar con monstruos de la lechería aquel emprendimiento de un inmigrante vasco era ahora un monstruo lechero en la Argentina y Uruguay había logrado ganarse un lugar en el corazón de grandes y chicos y su marca era un certificado de buena calidad estaba en su mejor momento tocando el cielo con el enérgico personaje Alejandro Vascolet pero siempre hay un pincelazo que te corta la leche pese a ser uno de los líderes de la industria como dije en los años 80 comenzó a tener problemas económicos hasta que tambaleó tambaleó y cayó en la quiebra en 1998 la firma italiana Parmalat la compró en un intento final por reflotarla pero tampoco tuvo éxito por lo que finalmente Marina la querida Vascongada y todos sus productos fueron rematados en noviembre de 2001 se terminó así la historia de la láctea que pasó a formar parte del acervo nostálgico de los argentinos sobre todo por su inolvidable Vascolet ay Charlie que historia viene ahí cantando el jingle ahora Charlie había un personaje similar en Seré en Seré siempre hay personajes similares es prácticamente una tierra que se dedica a dar personajes similares estaba el Vasco Iturria el quesero de Seré el Vasco Iturria le decían matambre arrollado porque había que atarlo para meterlo al agua había trabajado en una fábrica de quesos en América una localidad vecina 25 kilómetros camino de tierra pero lo había enrajado porque era muy sucio como ya dije en el trabajo entonces no cumplía con las normas de higiene que tiene que tener toda empresa láctea así que empezó a rebuscárselas como peón de tambo empezó a ordeñar unas vaquillas pero como había adquirido algunos conocimientos de quesero tenía una idea fija hacerse unos pesos para montar algún día su propia fábrica de quesos empezó haciendo la ricota como se le decía a la muzarella allá se le dice pasta o ricota le entregaba un acopiador que había en el pueblo pero resulta que como la limpieza no era su fuerte siempre su producción iba acompañada de una eterna nube de moscas una vez que entregaba la ricota el acopiador le daba una bolsa nueva de plástico para que la usara en la próxima tanda y así trajera la nueva camada de ricota pero un día en lugar de darle una bolsa Marina le dio dos entonces el vasco le dijo ¿para qué dos? y con una me alcanza amigo y el acopiador le dijo pasa que una es para la ricota la otra para que por favor me ponga las moscas aparte quedó para la historia sí al único que le dieron dos bolsas fue al vasco por lo sucio así todo pero así todo Marina era el laburador y en unos años logró hacer un mango para poner la fábrica con la que estaba encaprichado y el nombre que le puso le hizo honor a esa obsesión fue el capricho literal fue el vasco empezó con queso rallado el más rústico después ya se envalentonó y agregó a su porfolio el pategras y por último el cremoso ya tenía una variedad con el ya consabido mercado cautivo que siempre menciono que ahí en Ceretti Pejo salía él mismo a repartir sus quesos por el pueblo tenía como empleado a Toscanito Arrieta pero el maestro Pecedor era él porque decía que tenía la fórmula secreta para darle un gusto especial a los quesos no daba mayores detalles pero se decía que una de las claves estaba en la cantidad de cuajo que le ponía el cuajo es ese elemento ese líquido que se pone justamente para cortar la leche y que se forme después el queso poco a poco fue creciendo hasta que levantó un galpón bien puesto tenía una olla imagínate de acero inoxidable de mil litros había comprado eso Toscanito revolvía ahí con una paleta de madera y después cortaba la cojada con una lira al final pero él cuando llegaba después que Toscanito hacía el trabajo duro y cargaba toda la leche en esa olla y demás él parecía un chef se ponía todo de punta en blanco botas de plástico blancas un delantal un gorro tipo chef y así ataviado agarraba un bidón de 10 litros que tenía el cuajo y se hacía el misterioso dando vuelto alrededor de la olla y esparciendo sus medidas mágicas mientras Toscanito revolvía todo marchaba sobre ruedas Marina en el capricho hasta que un día Toscanito sí pero siempre pasaba Toscanito medio apurado terminó de limpiar la olla con detergente él se quedaba hasta el final a limpiar todo ¿viste? le dio le dio el último toque con lavandina y ya apurado porque hay momentos en el trabajo en que te agarra el apuro ya te pasó la hora salió como corriendo y le faltaba cargar los bidones porque tanto el cuajo como el detergente se cargaban en esos bidones de 10 se compraban sueltos pero como estaba tan apurado cargó detergente en el bidón del cuajo y cuajo en el bidón del detergente así que al otro día cuando hicieron la famosa ceremonia donde el vasco hacía de chef que ponía su pizca de cuajo Toscanito se preparaba con esa especie de remo de madera para revolver empezó a echar cuajo pero en un momento mientras revolvía Toscanito miremos pensemos en las miradas cruzadas de estas dos personas se empezó a hacer espuma y espuma y espuma y más espuma y eso ya era una fiesta de la espuma en Ibiza ya no era un galpón donde hacían queso sino que era un boliche bailable en Ibiza en plena fiesta de la espuma no sabían qué hacer desesperados todo era una pompa gigante se resbalaban con las botas de plástico casi se ahogaron salieron medios intoxicados nadie sabía lo que pasaba ninguno de los dos pero de alguna manera lograron por lo menos salvar la vida pero no la producción de ese día e imaginate lo que pasó con el pobre Toscanito cuando el bajo había sucedido al otro día pero aunque a vos te parezca mentira Marina haber perdido la producción de ese día haber tenido luego que limpiar mucho tiempo esa olla llena de detergente no fue lo peor para el vasco lo peor fue que a partir de ese día a la fábrica ya no le dijeron más el capricho como él le había puesto ¿ah no? no le pusieron lavarropas descompuesto porque no le podían sacar la espuma mira el cierre el final lavarropa descompuesto y se terminó así los quesos de él en lugar del capricho se llamaban tenían dos nombres lavarropa descompuesto dos palabras pero bueno esa fue la historia de nuestro vasco de un poco menos fructífera que la vasco que lindo charly siempre tus historias bueno ya estamos cerrando las tres en punto hicimos hoy somos pymes en la producción Janina Salvador y Rodrigo Porto en la producción comercial Cristian Dátola en la producción ejecutiva Rodrigo Cataneo en la operación técnica Gerardo Subirana en la conducción Carlos Manzoni especialista en comercio exterior Leonel Paredes y quien te habla Marina del Rivero reemplazando Alejandra Dirazar muchas gracias Marina ha sido un gusto compartir esta edición de hoy siempre es un gusto trabajar con ustedes muchas gracias amigos a ustedes les decimos hasta el domingo que viene con una nueva edición de Somos Pymes Radio y terminamos hoy diciendo nuevamente feliz día a todas las madres de Somos Pymes y de Somos Pymes de Somos Pymes y de Somos Pymes